El momento, es vuestro momento Espera, espera, que claro tío, lo estoy enfocando aquí mal Pero ahora, ahora, sácame la foto Hostia, chaval Leandro, leandro tío, tienes que portar las pilas Estoy haciendo un vídeo Hostia, no entró, joder, aquí parece que entra Javi se ha motivado, tío, con lo de la cámara adelante Rétalo, Leandro, rétalo Hostia, carastón, ¿no? Falta la calle, tío, falta, tío Ese poste bajo, ese movimiento clásico Ahí estamos Es tu momento, Leandro A ver, come Oye, me estoy cansando ya Ahí estamos, chaval Es la tuya, Leandro Es tu jugada mítica Ahora sí Ahí estamos Sí, sí Eh, voy a separar esto Aquí ¿No?